Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste parece Se ha quedado en mi ser Hasta del duro de mi alma Aunque yo me gustaré mucho más Yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hiciste Que tristeza me va a despedir Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro Ya no eres como tú No estaré en los tiempos de tierra Cuando tú me gustas Por palabras, por ocasión Como me enamoré Porque tú me enamoré Porque tú me enamoré Te dices, te dices Porque tú me enamoré Porque tú me enamoré Te dices, te dices Los destinos en oro de la luz y de tus ojos Los destinos en oro de la luz y de tus ojos Los destinos en oro de la luz y de tus ojos